Te quiero, si mi reina, sabes que te quiero Tengo muchas cosas que decirte Te necesito mucho mi amor La reina, la reina de mis noches Me matas con tus besos y me quitas del corazón Ahora lo sabes, como yo te quiero Mi amor es muy sincero Eres una opción y me das mucha emoción Tú, con tu mirada estás hablando No me dices nada, yo te entiendo Y creo que sientes lo que siento por ti Tú no me mientes, ay mi dulce mami La noche está arribando, nosotros caminando mano a mano Estamos mirando la luna, bailando bachata al fin del verano Y nos amamos, baby, en la playa caliente Qué lindo se siente el viento, te quiero y no te miento La reina, la reina de mis noches Me matas con tus besos y me quitas del corazón Ahora lo sabes, como yo te quiero Mi amor es muy sincero, eres una opción Y me das mucha emoción Tal vez tú piensas que vives un sueño Después te vas y me dejes solo Pero no puedo caminar el mundo Por encontrarte en mi amor La reina, la reina de mis noches Me matas con tus besos y me quitas del corazón Ahora lo sabes, como yo te quiero Mi amor es muy sincero, eres una opción Y me das mucha emoción La reina, la reina de mis noches Me matas con tus besos y me quitas del corazón Ahora lo sabes, como yo te quiero Mi amor es muy sincero, eres una opción Y me das mucha emoción